Que viva el reino Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo Que viva Cristo, que viva María Que viva el rey Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Jesús Ven, escucha, mi hermano, este rindo sabroso, me siento gozoso, me quiero vivir Y alabando su nombre, también la marina, junto a la comisata, pues a lo voy a orinar ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! 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 ¡Y con Jesús y María! ¡Un grito de curidad! ¡Un grito de batalla! ¡Venganza, vuertecita, parcerá! ¡Venganza, vuertecita, venganza! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!